bueno bueno este hola que tal gente de youtube como están sean bienvenidos al canal de aprobes no grandes y bueno mi gente pues aquí una vez más traiéndoles contenido al canal y para que ustedes puedan invitarlo pues el contenido de contra strike 2 bueno mi gente pues nos vamos al apartado de jugar y nos vamos al apartado vamos a jugar en modo premier o en modo competitivo a ver dónde se juega en modo premier y en modo premier es claro que son varias rondas muchísimas rondas en modo premier no pues es en modo clasificatoria no bueno gente pues antes de continuar con el vídeo pues este vídeo llega gracias patrocinado a nuestros amigos expertos marketers traiéndonos cuentas de netflix amazon prime vídeo hbo max cuentas de spotify premium totalmente con garantía vigente los 30 días de servicio que ustedes van a adquirir si ustedes andan ajustados de dinero no tienen el dinero suficiente para adquirirse una cuenta completa de netflix pues nuestros amigos expertos marketer se venden pues las cuentas por perfiles ya lo venden por perfiles ya sea disney hbo max o cuentas de netflix no lo venden por perfiles para que a ustedes les pueda salir un poquito más económico no un bajo precio y puedan tener ese alcance entonces mi gente si ustedes están interesados en adquirir estos servicios pues en la parte superior estoy dejando un número de whatsapp en pantalla pues nada más se contactan a ese número ok entonces bueno mi gente pues después de este anuncio continuamos con el vídeo de contrarrestraico 2 a ver esperemos a que termine de buscar una partida ya vamos a jugar en modo clasificatoria y recuerden mi gente de las personas nuevas que se están uniéndose al canal suscribirse muy importante activar la campanita notificaciones para no perderse pues en ningún contenido aquí en no es la m4 a 1 la tengo personalizada este modelo que tiene unas tintas buenas o sea tiene un que digamos una pintura o más o menos más o menos una pintura de camuflaje de color verde de color verde gmq vamos a ver este personaje a ver este personaje es a ver los miembros de la tercera compañía de comandos dicen que más tenemos a este de acá el equipo terrorista a ver dragomir hombre de pocas palabras dragomir inquieta con su paciencia y jamás abandona su posición tanto es así que para muchos en realidad aprovecha a dormir la siesta a ver tanto es así que muchos en realidad aprovecha a dormir la siesta no se sabe de cualquier manera nunca que queda nadie de cualquier manera nunca queda nadie vivo paciencia paciencia bien ehhh no en ese dos personajes en los que tengo ya este ya es por defecto este es el que viene el que te da por defecto ctrl strike 2 y con el tiempo me compraré otro personaje dentro de ctrl strike 2 y recuerden mi gente los servidores EI ya están actualizados en mi web oficial, en la descripción de este video voy a encontrar el link de mi web oficial para que ustedes vayan y lo puedan descargar los servidores VPS, los servidores EI, ok, son servidores de prueba por 7 días, ustedes pruébenlos y si es que les funciona correctamente al 100% pues no duden en contactarse al número de whatsapp que ven en pantalla y para poder adquirir pues un servicio más estable, un servidor que digamos por un mes, por dos meses ahí en mi número de whatsapp que ven en la parte superior pueden contactarse por ahí todos los servicios que se da acá gente son con garantía ya totalmente con garantía a ver, vamos a vetar dos mapas me dice, voy a vetar un gage, a ver esta vez vamos a estar en Asia ya vamos a jugar en Asiante esta vez Asiante es un mapa de una selva una selva digamos que está situado creo que en la cultura azteca digamos en la cultura azteca o algo así ok mi gente en donde ahí estamos dos, cuatro, 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 cinco no, no se me lo prueba hola gente, ¿alguien me escucha? ¿alguien habla español aquí? no, no falo no, no falo bueno, parece que hay brasileros hay más brasileros ve, ese es un necito cariñacito no hay uno que es argentino usted es muy putiño usted es muy putiño, mano ¿quien, mano? ¿el de argentina? pues sé, caral el de argentina es muy putiño habla bien a ver que se dan, a ver que se dan va a flash y traspaso la madera no oportuno de nada, gato bueno, me quedo afk no, no, no atrever que sea quien es ese osito sabe jugar bien ahhh counterterrorist win igual tardimos no te hice muerto EN Does Hay verdad importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Miren gente Muy real este este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo dos medios ¡Hay dos medios! ¡Pasen corriendo A! Uno estaba detrás y el otro estaba adelantado. Ya lo mataron. Ahí está la caja esa. Buenísimo. Quiero que las muertes. Paso. 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 Quiero que las muertes. Llamada. Verde, ¿puedo mantener apretado el SIF? Un oscuro, un oscuro, un oscuro ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Counterterroristas win! ¡Hacemos una a medio! ¿Por dónde vamos, gente? A ver, a ver, todos por un solo sitio Ya, todos por medio, todos por medio Nadie se vaya ¡Vamos! ¡A medio le da una por cuadrado le da una! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Terroristas win! ¡Where are the real men?! ¡I'm planting the bomb! ¡Fortempe! ¡Grenade! ¡Through in the flashback! ¡Let's throw in the grenade! ¿En Guadal? ¡Smoke! No, 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 no ¡A Mount! ¡IZA! ¡Chicos de la bomba! ¡Quierre in the flashback! ¡Quierre in the flashback! ¡Fortempe! Mucho time, mucho time manito Bueno, no me queda nada de armas Vamos a tener que ir con... Vamos a ver... Bueno, este está bien, a ver qué tal va a ir esto No, 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 esto es una pequeña... No, 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 no... Oh, no, 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 no... Escopa para plantar al marido Ahí no lo juro, lo juro al indeh Perdón, mate yo creo nada tranquilo L-flashbang Smoke Flashbang, I'm throwing a grenade L-flashbang Flashbang, I'm throwing a grenade I'm throwing fire ¡Suscríbete y activa la campanita! Uno va a por sete... El último va a por sete... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Bien cuadrado... la anacha tiene azul, tiene bomba oscuro oscuro atrás y oscuro, que hacen ahí? atrás y en el site a oscuro oscuro a oscuro oscuro tenia acá tenia oscuro oscuro a 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 oscuro voy a enfrentar a la anacha si, deja la bomba tirada, boludo, manga de down en la la bomba ha la bomba ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? Verde puedes usar el... Hay una a la derecha de la escalera Hay una a la derecha, hay una a la derecha Otro más Hay una a la derecha 1-2, debemos hacerle tiro El protiene toda libre y va por CT y la WP Hay arma en atrás en el site El otro va apetado normalmente Largue si te No mejor Perdimos esta ronda hace una mitad Ahora veamos qué tal nos va en la segunda mitad gente Ok gente recuerden Ya los servidores ahí están actualizados En la descripción de este video Ahí está el link de mi web oficial Se van ahí y lo van a descargar Desde mi web oficial Los servidores ahí Voy en medio Bueno, eeeh Verde anda Puedes callar el oro ¿Hm? Ok, ojo de uno Deploying decoy ¿Qué es? ¡Ocuro! ¡Ocuro! ¡Muerto! ¡Oh, we've been abused! ¡Counter-terrorist's win! ¡Hush-o' piece of king Swiss! Let's have active names Throwing fire Grenade out Throwing fire Throwing flashbang Corren B Can't get out Exploring flashbang It went through the middle I'm gonna beat it I'm gonna beat it I'm gonna beat it I'm gonna beat it ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuerza si ya se mueve con la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga acá! ¡Acá otra vez! ¡Suscríbete! 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 Let's go Deploying flashback Smoke Terrorists win Smoke Throwing smoke Empecé a rotar verde Empecé a rotar verde Go on my side ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ah, we're getting stuck right in at'em! ¡Let's get our heads in the game! ¡Tro y fire! ¡Grenade out! ¡Grenade out! ¡Hire as a hole! ¡Droid flashback! ¡Droid flashback! ¡Laying down smoke! ¡Throwing fire! ¡Laying down smoke! ¡Grenade out! ¡Flashback! ¡Feliz, ¡Suscríb! ¡Flashback! ¡Flashback! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues nada más mi gente, conmigo hasta la próxima, chau chau, cuídense.